Último lunes de septiembre, las noticias no paran. Muy buenas noches, sean todos y todas bienvenidas y bienvenidas a Tiempos Violentos. Con una cargada agenda en torno a los distintos casos de corrupción por fundaciones y el recordado caso Penta, que podría ver el final del proceso en las próximas semanas, damos inicio a una semana que estará marcada por las definiciones en torno al presupuesto 2024 y la agenda del Ejecutivo en su segundo tiempo. Para comentar este proceso, hemos invitado esta noche a Gloria Requena, abogada de Red Protege, al secretario general de Eupópolis, Juan Carlos González, y al abogado del Partido Liberal, más libre que nunca, me dicen por ahí, Don Rodrigo Rettig. Aquí comienza Tiempos Violentos. Y hasta ahora la revelación de informes de la PDI y la derivación de antecedentes al Ministerio Público nos da cierta tranquilidad, pero necesitamos apurar el paso. Con respecto a la vinculación de la diputada Catalina Pérez en el caso de confirmarse, me parece extremadamente grave y preocupante, ya que ella, siendo parte del grupo que venía justamente a cambiarlo todo, podría verse involucrada en uno de los fraudes de tráfico de influencia más grandes que hemos conocido. Ahí está el diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro, y además presidente de la Comisión Investigadora del ya afamado caso convenio. Saludamos a nuestro abogado, Don, mi querido Mauricio Daza. ¿Cómo está usted, Mauricio? Muy bien, buenas noches. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Tiempos Violentos. Vamos a ver varias cosas. Mire, democracia viva, un informe de la PDI. Puro humo. Después, caso convenio, evaluación del gobierno ante las investigaciones. Puro lugares comunes y réplica con más lugares comunes. Después, cierre caso venta. Esto es interesante porque usted se preguntará que no estaba cerrado el caso venta. Claro. ¿Se acuerda que el fiscal Gajardo y la humana habían renunciado? Clase de ética. Clase de lo que se yo. Y ahora aparece con las clases de ética y ahora aparece esto. Ah, lo vamos a explicar. Tenemos la renuncia ahora de la Figueroa a la Embajada de Argentina. Bueno, tampoco es tan importante. Socavones con eso relevante. O sea, va a ser un mixto hoy día el programa. Cosas más duras y cosas más relajadas. Pero bueno, no todas las semanas pueden ser duras, señora, señora. Obviamente. Lo vamos a ver acá en Tiempos Violentos. Un lunes suavetón, como diría un amigo. Invitamos a tres consignes panelistas del programa. Los queremos mucho. Siempre los vamos a recibir con los brazos abiertos. Para comenzar, el secretario regional, su nacional, digo general, de Evópolis, don Juan Carlos González, para quien le pido 10 segundos respecto a lo que planteaba el diputado Castro. Juan Carlos, buenas noches. Ah, bueno. Este viene ahora el último trimestre del año, donde vamos a ver varios efectos de esto, del caso convenio, particularmente en la tramitación de la ley de presupuestos. Aquí vamos a ver quién es quién. Aquí vamos a ver quién es quién. Dicen que es la siguiente, ¿cierto? En el corto plazo, la siguiente gran discusión que se va a llevar entre Ejecutivo y oposición. ¿Qué piensa de todo esto mi querida Gloria Requena, abogada de Red Protege? Buenas noches, Gloria. Adelante. Buenas noches. Bueno, lo principal acá no es el informe de la PDI, porque ahí falta mucho paño que cortar. Pero sí el tema más relevante que nos deja el caso Fundaciones es lo mal utilizado de los recursos públicos. Y ahí nos deja una lección para que no vuelva a ocurrir. Perfecto. Saludamos también a don Rodrigo Reddick, del Partido Liberal. Rodrigo, gusto saludarlo. 10 segundos para comenzar con usted. Desde ahora ya. Hola, Eduardo. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todas las personas que están en la casa. Estamos en presencia del caso cabal de nuestros tiempos, como dijo el Ministro Montes. Espero que esto se resuelva, se identifiquen las personas que son culpables y se les condena a lo que corresponda de acuerdo a la ley. Muy perfecto. Mira, detengamos ahí justamente lo que recuerda Rodrigo Reddick respecto a lo que planteó el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Mire, atención. Carlos Montes y el lío de platas es un cabal para nuestros tiempos. A tres meses de desatado el escándalo por los convenios suscritos entre Fundaciones y su cartera, el Ministro de Vivienda y Urbanismo sostiene que lo de Democracia Viva resulta hasta ahora un caso puntual y que es muy injusto que a partir de la actitud corrupta de un grupo de sociedad pretenda liquidar a toda una generación. Pero hace el recuerdo de cabal. Y yo, podría tener mala memoria, ustedes me corregirán, cabal fue un rocket, un golpe, un mazazo durísimo a la administración de Michel Bachelet. Muchos dicen que con ese golpe el gobierno de Michel Bachelet empezó a trastabillar y nunca más lo logró levantar cabeza. ¿Qué te parece, Gloria, la similitud que instala el Ministro Montes? Bueno, no creo con mucho cariño, pero no creo que hayan felicitado al Ministro Montes por traer el caso cabal y asimilarlo con este. Yo creo que desde el punto de vista del lenguaje no fue un acierto político. Ahora, sí, bueno, hay una cierta similitud. ¿En qué sentido? A que también es un golpe a la línea de flotación de un gobierno. Evidentemente, había una imagen que cuidar y eso se rompe con el caso cabal. Pero acá la situación es muy distinta. Porque en el caso cabal uno puede identificar personas determinadas y situaciones determinadas. En cambio, acá es un caso que es muchísimo más amplio, incorpora muchísimas más entidades públicas. Y por lo tanto, este sí que es un golpe fuerte al gobierno actual. Además, sobre todo porque se trata de una generación. Que el discurso principal y el mensaje político que transmitía era que iba a estar contra la corrupción, no repetir las viejas prácticas. Y precisamente esto sí es un golpe profundo a un discurso y una política que se pretendía hacer en torno a eso. Yo creo que el daño más grande no lo sufre el gobierno de Michel Bachelet, sino este gobierno. Juan Carlos, coincide con el Ministro Montes, ¿el caso convenios es el cabal del presidente Boric? A ver, en el sentido de que es un golpe duro para el prestigio del gobierno, sí. Pero lo encuentro sumamente diferente. O sea, el caso cabal es básicamente un acuerdo entre privados. En que el único aspecto público que estuvo involucrado fue, creo que un cambio de uso de suelo. Pero era plata que con ciertas influencias le prestó el Banco de Chile a Sebastián Dávalos para hacer un negocio con su señora. Esto es muy distinto. Esto es una organización instalada dentro del Ministerio de Vivienda. Aquí, ciertamente, el Ministro Montes ha seguido pasando piola y todavía no se explica qué hicieron los auditores, los abogados, los DAF del Ministerio, que autorizaron todas estas cosas. Y ciertamente ya cada vez se reconocen más elementos que dan cuenta de qué manera esto era realmente una construcción para defraudar. A mi juicio están a años luz. Esto es mucho más grave. Esto es mucho más grave. Concentrémonos en el informe de la Policía de Investigaciones que vincula a la diputada Catalina Pérez a un posible tráfico de influencias por el caso de Democracia Viva, que ustedes, me imagino, en sus casas recuerdan muy bien. ¿Qué concluye este informe de la PDI que es parte de esta investigación? Dice, conforme a las diligencias realizadas durante el transcurso de la presente investigación, existirían antecedentes para configurar el delito de tráfico de influencias. ¿Entre quiénes? Entre el ex-Ceremi Carlos Contreras, el señor Daniel Andrade y posiblemente la diputada Catalina Pérez. La diputada Catalina Pérez fue vinculada a un presunto tráfico de influencias en un informe de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI en el marco del caso Democracia Viva. Todo esto a partir de los procedimientos que ha llevado adelante la Policía Civil en el marco de toda esta investigación. ¿Qué le parece que la PDI esté vinculando de alguna manera a la diputada Catalina Pérez? ¿Lo sorprende, Rodrigo Rodríguez? La verdad que no. ¿Qué quieres que te diga, Eduardo? De acuerdo a los antecedentes que se tenían sobre la mesa respecto del inicio del caso de convenio y Democracia Viva, se observaba que Catalina Pérez era una figura que estaba inserta dentro del mapeo. Nada está diciendo que era culpable de algún tipo de delito, pero sí que estaba inserta en el teje-maneje, en el puzzle de la resolución de los hechos que ocurrieron a efecto de que un tribunal pudiera determinar la responsabilidad de ello. Yo creo que es la constatación de que ella cumplió un rol respecto a los hechos que se están investigando y que deberá dilucirle un tribunal si eso es efectivo o no. Pero ya al parecer en un informe de la PDI, que tampoco es signo de culpabilidad, ojo, que alguien aparezca en un informe de la Policía de Investigaciones de la BRIDE no significa automáticamente que es culpable. Pero sí que hubo un rol ahí que cumplió y que será el tribunal que deberá dilucirlo. Tú eres abogado, bueno, Mauricio también, lo conversamos en pauta, y yo se lo preguntaba a Mauricio en pauta por qué el informe viene incondicional, por qué la PDI habla de existirían antecedentes o de que posiblemente habría una vinculación de la diputada Pérez con estas otras dos personas. ¿Por qué se hace incondicional, Mauricio? ¿Por qué si la policía investiga, revisa en detalle, me imagino que cruza datos, tiene que llegar a una conclusión que es un poquito más contundente o no le corresponde a la policía afirmar algo tajantemente y siempre como que se cubren de manera condicional? Ya, lo primero es que no le corresponde a la PDI establecer si es que existe o no un delito. Ya eso le corresponde a un tribunal de justicia en el contexto de un proceso regido por la ley. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que hace la PDI? La PDI lo que hace es básicamente investigar a petición de la Fiscalía. ¿Y qué es lo que investiga? ¿Investiga la existencia de un delito? En estricto rigor, no. Lo que investiga es si los hechos que fundan una imputación penal son verdaderos o falsos. O sea, ellos se refieren básicamente a los hechos. Si ocurrió o no ocurrió, aquello que se sostiene que ha ocurrido en una acción penal, en una imputación penal. Pero no califica esos hechos. No dice, mire, ¿sabe qué? No, efectivamente Juan Pérez le pasó un sobre con 20 millones de pesos a Pedro García. Eso es verdad porque tenemos los testigos que señalan que el sobre existió, tenemos una persona que acompañó, a quien recibió la plata y que ratifica esto. Tenemos todos estos antecedentes que dan cuenta que ese hecho existió. Pero no califica ese hecho. No dice, mire, cuando este señor le entregó el sobre con 20 millones a este otro señor, entonces es un delito de cohecho, un delito de soborno, por otro lado, o cualquier otra figura. Consigna hechos de la policía. Los hechos. Y con esos hechos la Fiscalía recibe esa información y dice, ah, mire, ¿sabe qué? Yo creo que jurídicamente esto es un delito, por ejemplo, de cohecho y ahí hace la imputación. Eso es lo primero. Respecto de este informe, yo lo dije al comienzo, todo el mundo está hablando mucho de este informe, ¿no? Pero si uno lo analiza es humo. Yo creo que la hipótesis de que la diputada Catalina Pérez pudo haber tenido una intervención en todo este conjunto de hechos que se investigan, caratulados como hechos entre comidas de corrupción, es una hipótesis fuerte. Pero el problema es que el informe lo que dice es lo siguiente, fíjense, acá lo tenemos. Dice que existiría antecedentes para configurar el delito de tráfico de influencia entre el exerimismo Carlos Contreras Gutiérrez y Daniel Andrade. Fíjense lo que agrega. Y posiblemente la diputada Catalina Pérez debido a su relación sentimental entre esta y Andrade Chuarce. Punto. O sea, fíjense, dice de que por la relación sentimental entre el presidente de Democracia Viva y la diputada podría haber un tráfico de influencia. Por eso todos lo sabemos, pues, desde el minuto uno. Pero ¿dónde hay una gestión, un correo electrónico, una llamada, una actuación concreta que uno lo que esperaría que un informe policial agregara? No solamente algo que todos ya sabemos. Insisto, yo creo que la hipótesis de que la diputada pudo tener algo que ver y que pudo haber realizado una gestión es una hipótesis fuerte. Pero va a seguir siendo simplemente una hipótesis si no se aporta antecedentes que sean un poquito más duros respecto a este tema. Entonces yo creo que hay falta investigar y aportar antecedentes que sean un poco más sólidos y concretos. Fíjense que otro de los aludidos en el informe de la Policía de Investigaciones es el señor Carlos Contreras, quien fuera el Ceremi de Antofagasta y quien, además, habría llamado a la Fundación Democracia Viva para ofrecer este convenio. Ahí está en la portada del Dino de la Segunda, que también recoge esta información. Y dice, el ex-Ceremi que ofrecía cargos en fiestas de cumpleaños. ¿Qué tal? Testimonios describen al ex-militante de la Revolución Democrática como un reclutador de simpantizantes del frenteamplismo. PDI analiza tráfico de llamadas entre Contreras y otros involucrados para establecer si hubo tráfico de influencias. Y en las páginas interiores del diario La Segunda, de esta tarde, se revela la historia de una persona que en el cumpleaños, ¿cierto? Después de los brindis, esta persona le dice, oye, posiblemente se abre una ventana para que trabajes con nosotros en el hacer EMI. Y ella le dice, bueno, yo no, me voy por lo menos de un millón de pesos. En ese tiempo ella ganaba 790 mil pesos. No le dice nada, al tiempo la llama, ¿cierto? Y concretan una entrevista de trabajo. Además, le había pedido su currículum. Entonces, bueno, empiezan a aparecer antecedentes en esta historia que son bien llamativos. Respecto de la diputada Pérez y su vinculación, el informe de la PDI es condicional, ¿cierto? Habría, posiblemente, pero indica también el informe, hablo comillas, fue Contreras, este sereni, quien invitó a participar a través de convenios a las fundaciones Democracia Viva, Tomarte, Pro Cultura y Fibra. Ahí son definitivos. O sea, ahí no hay condición, ahí no hay condicional. ¿Por qué, señores abogados? Gloria. Bueno, muy bien lo dice Mauricio. La limitación que tiene el informe lo va a dar la línea de investigación que se le haya dado y las facultades y lo que se le haya ordenado a investigar. Por lo tanto, el informe va a ser tan amplio, tan restringido, como haya sido la orden que se dio de investigar. Entonces, yo creo que aquí falta quizás complementar y dar instrucciones que sean más amplias para poder incluir a más sujetos dentro de la investigación. Ahora, evidentemente, lo que va a hacer la PDI no puede hacer imputación de delitos, solo corresponde a la justicia hacerlo. Por lo tanto, lo que va a hacer, si los hechos o no, si son verídicos o no. Y eso hasta ahí llega, digamos, el informe. Y probablemente, respecto de aquellos que sí es extremadamente categórico, es donde la PDI ha tenido una mejor información o ha tenido la posibilidad de tener una orden de investigar que sea más amplia. Y eso le ha permitido tener, digamos, certeza y poder llegar al convencimiento. En las otras líneas, entonces, quizás hay que abrir una investigación más amplia. Pero yo creo que este es un preliminar informe de la PDI y probablemente va a ser complementado por muchos más, porque en este caso, fundaciones, como ya hemos podido ver, hay mucho paño que cortar. Y además, hay líneas aquí que se han mencionado muy poco. Aquí se señala constantemente el tema de que democracia viva, había gente trabajando en las seremías o en los ministerios, en el Ministerio de Vivienda concretamente, que pertenecía a instituciones, que recibían recursos. Pero no es la única. ¿Qué pasa con las demás? Y respecto de eso, no hemos escuchado nada todavía. Entonces, yo creo que aquí falta muchísimo paño que cortar. Y por lo tanto, este yo creo que es un informe de muchos que vendrán. Fíjate que la Policía Civil también apunta a otra autoridad de la región de Antofagasta, me refiero a la concejala de Revolución Democrática por aquella ciudad, Paz Fuica. Dice, la concejala de esta comuna, Paz Fuica, podría estar involucrada, ya que según un mail enviado por ella, habría participado en la designación de la fundación que desarrollaría cada convenio. La verdad es que los antecedentes empiezan a aparecer de manera bien intensa en el informe de la PDI. El abogado de la diputada Pérez salió al paso de esta situación, descartamos de plano cualquier acusación infundada por tráfico de influencias, señaló el abogado de Catarina Pérez, y dice, este nuevo antecedente se referiría a la relación sentimental que sostenía con un imputado del caso. Lo anterior es de público y sabido conocimiento. No siendo esto un antecedente nuevo en la investigación. Pregunto respecto a lo que planteó Juan Carlos el ministro Arizalde. El ministro Arizalde dijo, el compromiso del gobierno es el total esclarecimiento, sin prejuzgar. ¿Qué le parecen las declaraciones del ministro Arizalde? Mire, a mí honestamente me parece que las cosas van avanzando. Yo hubo un momento en que estaba muy desconfiado que esto iba a investigarse adecuadamente. Creo que el informe de la PDI es bueno. Probablemente le falten algunas medidas indagatorias un poco más concretas. Por ejemplo, revisar las comunicaciones de estas personas. Eso no viene, pero el informe también acredita claramente que hubo recursos de estas fundaciones que se utilizaron en proselitismo. Y eso está bastante acreditado y es bastante grave. Y respecto de lo que es... Otra cosa importante que sale también creo que hoy día la segunda, la unidad de análisis financiero. También ya encontró algunos movimientos importantes en cuentas corrientes de las personas relacionadas. Entonces ahí yo creo que en un momento cuando nosotros fuimos a ver al ministro de Hacienda, al fiscal nacional, al contralor, porque dimos la vuelta por todas partes, les pedimos que estos organismos, Servicio Impuesto Externo, unidad de análisis financiero, hagan la pega y averigüen. Y mi impresión es que la están haciendo. Eso por lo menos a mí me da un poco de tranquilidad. ¿Coincide, Rodrigo? Sí, la unidad de análisis financiero cumple un rol sumamente determinante en la sanidad del circuito financiero del país? Bueno, este país, todos los países de la OCDE tienen unidad de análisis financiero y su símil, no sé cómo se llamarán en los otros países, pero la unidad de análisis financiero para funcionar requiere ser inyectada de información. Y la información, las instituciones que deben inyectar esa información son los sujetos obligados del artículo 3 de la ley antilabajo, que son, como muy bien señalaba Juan Carlos, los bancos, las instituciones como los factoring, entre otros, donde ven movimientos no habituales y deberían levantar la alerta de la UAF para que la UAF pueda alertar al ministro público y así inicia su investigación. En otras palabras, y es más simple, si un funcionario público, un alcalde, un diputado que gana entre 5 y 7 millones de pesos, pero ve que recibe montos por 20, por 30, por 50, una vez al mes o dos veces al mes, etc., eso es un movimiento que no es habitual y es una operación sospechosa que debe ser alertada. Entonces el foco está en, uno, la probidad de los funcionarios públicos, evidentemente, en reedicar la corrupción, pero el foco también debería estar en fortalecer a la unidad de análisis financiero y también en recordarle a los bancos y a los sujetos obligados de que deben cumplir con la normativa antilavado para que estos fraudes se puedan conocer a tiempo y pararse. Mira, ¿qué dijo la UAF, la unidad de análisis financiero, según publica hoy día el diario La Tercera? Atención, ahí está en pantalla. Mira, muchas gracias equipo. La UAF reporta actividad sospechosa de Contreras, el ex-Seremi, y Democracia Viva. De acuerdo a fuentes de la investigación consultada por la segunda, el fiscal Cristian Aguilar, ya tendría cercado el accionar del ex-Seremi de Antofagasta, Carlos Contreras, en el caso Convenio. Si me saltó alguno párrafo para decir. En cuanto a movimientos sospechosos, la UAF informó que existe un reporte de operaciones sospechosas de Contreras y de la Fundación Democracia Viva, según el director de análisis financiero, Carlos Tolosa. La Fiscalía de Antofagasta cuenta también con informes de cuentas corrientes de Pérez y los ahora exfuncionarios públicos, documentos que detallan sus patrimonios y los movimientos bancarios. Así, por ejemplo, llegaron a unos terrenos en el sur del país a nombre del ex-Seremi Contreras. Otro antecedente importante es el cruce de llamadas y mensajería que ha hecho el fiscal Cristian Aguilar de los teléfonos de varios involucrados y de Contreras analizados por la PDI, pues la ex-autoridad contaba con dos aparatos móviles al momento de ser allanado. Mauricio. Sí, bueno, eso es importante, ¿no? No solamente decir, mire, sabe, que acá vamos a, por ejemplo, vincular a la diputada Pérez por la relación sentimental que todos conocemos, sino a analizar los movimientos de cuentas corrientes, ¿no? O sea, yo creo que es evidente de que tienen que levantar un periodo de tiempo, por lo menos el periodo de tiempo en que ocurrieron estos hechos, ¿no? De las cuentas corrientes de la diputada, de Democracia Viva, del señor Andrade, que era el presidente de Democracia Viva y ex-pareja en ese momento, pareja en ese momento de la diputada Pérez, ¿no? Y ni hablar del subsecretario Contreras. Hay que recordar de que acá hubo un informe contra la teoría también hace algunas semanas sobre esta materia, ¿no? Que yo diría que era más revelador de lo que hemos conocido hasta el momento, públicamente, y también una querella del Consejo de Defensa del Estado. Porque, fíjense, este señor Contreras no solamente ofrecía, ¿no?, que parece como curioso, ¿no?, estos cargos en cumpleaños, sino se estableció de que este señor Contreras le pedía directamente a las fundaciones que recibían dineros de la seremía que estaba a su cargo que a su vez le pagara a un conjunto de personas que él mismo indicaba y que en la práctica realizaban funciones en la seremía a pesar de no ser funcionarios públicos. O sea, había gente que de facto en la práctica del grupo del señor Contreras trabajaba para el señor Contreras en labores propias de la seremía del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y con correos. Pero que además tenía correos institucionales. Pero ellos no eran funcionarios. Y fíjense, dentro de estas personas estaría la señora Paz Fuica, que es concejala de la comuna de Antofagasta. Ojo, a que era la carta para postular como alcaldesa de Antofagasta por revolución democrática. Y no solamente eso. Mira, había una señora Cintia Cisternas Mondaca. ¿Qué es esta señora? Esta persona trabajaba en la seremía y redactó las condiciones financieras del convenio entre democracia viva y la seremía del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ella lo redactó. Pero después se descubrió de que también recibía plata a petición de Contreras de democracia viva. Y esto en un contexto en que ella también habría estado a cargo de controlar el cumplimiento, la ejecución de este convenio. Claramente se trata de irregularidades que yo creo que hay que investigar con decisión. Ojalá, con apertura de las cuentas corrientes, con apertura de las comunicaciones de correo electrónico, con apertura del tráfico de llamadas. Porque si de verdad se va a investigar esto en serio, entonces hay que hacerlo de una manera decidida en el minuto número uno. ¿Qué te parece Gloria las declaraciones del gobernador Ricardo Díaz que es el gobernador de la región de Antofagasta pero además es el presidente de los gobernadores regionales? Dice Bermúdez, está hablando del Contralor General de la República, dice Bermúdez ahora se dio cuenta de las deficiencias que la Contraloría visó. Entre Contralor se equivoca si sigue con esa dinámica de satanizar la transferencia, reclama en la antesala de la discusión presupuestaria. Le devuelve un poquito la palabra al Contralor, el Contralor ha sido muy duro, muy firme, en las últimas semanas respecto de este caso y otros. Pero el gobernador también se defiende, de alguna manera dice bueno, la Contraloría visó estas cosas y el gobernador se viene a dar cuenta ahora. ¿Qué te parece lo que plantea? No, la verdad que creo que es un desatino las declaraciones que hace el gobernador. La Contraloría es un ente que ha tenido bastante pocas reformas en cuanto a personal, en cuanto a su estructura y tampoco posee recursos inagotables, digamos. Tiene un personal limitado que impide, digamos, que pueda hacer una labor que sea más profunda. Y eso es un tema sabido. Y cuando uno ve los discursos que hace el Contralor año a año, uno de los temas que plantea es precisamente ese y es un tema que es reiterativo, que es el tema de la falta de personal para hacer una labor más amplia desde el punto de vista de fiscalización. Yo creo que la Contraloría ha hecho un informe que es correcto y un análisis también que es adecuado respecto a la gravedad de los hechos que hoy día estamos conociendo. Es evidente que uno esperaría que hubiese podido hacer más, pero también hay que entender que no hay personal suficiente para aquello. Yo creo que ha hecho lo que ha podido con el personal que hoy día tiene. Y aquí también tiene que haber colaboración de los organismos públicos porque el Contralor es el último filtro. Y antes de que ese convenio llegara alguien lo tuvo que visar, hubo un jurídico que lo reactó, hubo una unidad de auditoría que lo revisó, etc. Hay un montón de funcionarios que supuestamente deben estar alineados con el mismo objetivo de la Contraloría que es cuidar los recursos públicos. Fíjate que además poca autocrítica de parte del gobernador Díaz, ¿cierto? Ricardo Díaz. Marcelo Pinto, el periodista de La Segunda, le pregunta, bueno, entonces, han abusado del trato directo y él responde, ha habido en la prensa conceptos inadecuados sobre las transferencias nuestras. Algunas son donaciones a la Teletón y Bombero, podría cuestionar que haya un trato directo, alguien podría cuestionar que haya un trato directo a Bombero, se pregunta, vamos a tomar contacto de media a esta hora de la noche para conocer su opinión respecto de esas declaraciones que yo le leía de la entrevista de La Segunda al diputado y jefe de la ANCADC, Eric Aedo. Diputado Aedo, ¿cómo está? Gusto saludarlo, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Eduardo, ¿todo bien? Bien, bien, diputado, gracias por tener la llamada, cierto, de tiempos violentos a esta hora para consultarle respecto de lo que estamos viendo en torno al caso del convenio, las declaraciones del presidente de los gobernadores regionales, pero además este informe de la Policía de Investigaciones. ¿Cómo ve usted esa discusión? Parto por las declaraciones del presidente de los gobernadores regionales por el gobernador Díaz de Antofagasta. Me parecen muy desafortunadas, para hacerte muy franco. Yo conversé con él en el mes de marzo de este año y le comenté que la opinión que había en general del parlamento y la que yo tenía era que los gobernadores regionales estaban ocupando los fondos regionales simplemente para armar sus partidos regionales, para que cada gobernador se convirtiese en un caudillo al estilo, permíranme decirlo, de los gobernadores argentinos. Cada uno jefe de un territorio determinando a quiénes iban a poner después de candidatos alcaldes, concejales, consejeros regionales, incluso parlamentarios. Se lo dije en el mes de marzo y se lo dije con testigos presentes. Jaime Piloski estaba en esa reunión que es un ex parlamentario y que hoy día asesora, creo, a Claudio Reino. Entonces, esto era una cuestión que se veía venir, que estaba sucediendo no solo en Antofagasta, en Bío Bío, en los lagos, en la Araucanía y en otras regiones del país. Creo que los gobernadores se pasaron de rosca, simplemente han ocupado los dineros, buena parte de ellos, para fortalecer su posición política y generar sus partidos regionales y esto terminó de la peor manera. Así que, encuentro bastante poco autocrítica la entrevista que vio en la segunda que la logré leer. La estoy revisando acá y claro, no solamente hay escasez de autocrítico o de media culpa, sino que hay fuego hacia el gobierno, hay fuego hacia el Congreso, también hacia la Contraloría, es como, con todo respeto, a nosotros parecen manotazos de ahogado como, no voy a caer solo. Y uno dice, chuta, bueno, ¿qué es esto? Le pregunta, ¿el Congreso no puede desentenderse? Pero esta es la segunda y él dice, sí, un cuestionamiento, por ejemplo, es por hacer transferencias a fundaciones que no tienen ni la antigüedad y los gobernadores no pudimos suprimir la antigüedad. Eso surgió en la ley de presupuestos, hay un nivel de responsabilidad en la aprobación de las leyes, hay un nivel de responsabilidad en la Contraloría. ¿El Parlamento asume alguna responsabilidad en esto que sucedió con Caso Convenio? Sí, por cierto, porque nosotros actuamos de buena fe asumiendo que los gobernadores regionales, yo he sido parte, digamos, del proceso de descentralización, iban a utilizar estos recursos de manera adecuada en proyectos que generasen impacto en el desarrollo de las regiones. Yo tengo que ser muy franco contigo, tal vez fue ingenuidad de mi parte, torpeza, como la quieras llamar, pero nunca creí que se iban a ocupar estos dineros, por ejemplo, en la región del Bío Bío para comprar ropa interior. De verdad que no estuvo en mi idea, digamos, o para hacer un curso para enseñarle a la gente cómo se pintaba una banca o cómo uno distinguía una alcantarilla en una calle, o sea, ese tipo de proyectos que se han venido financiando. Yo de hecho en un programa de televisión lo dije como un chiste, digamos, como una ironía de que lo único que faltaba es que los gobernadores regionales utilizasen este dinero para enseñarle a la gente a pintarse las uñas y de manera increíble y de manera increíble ese es un proyecto que se ejecutó en la Araucanía. Así es. En Temuco, 700 millones de pesos. Increíble. Entonces, claro que ha habido un error nuestro, sin duda, y eso hay que corregirlo. Estos dineros tienen que estar destinados a generar cambios al interior de las regiones, desarrollo en las regiones y en las personas, pero no en este tipo de proyectos. Eso es una crítica que tenemos que hacer. Bien. Y usted hace referencia a casos que son embulladísimos, el caso de la manicura de la uña en la región de la Araucanía, proyecto que además quedó inconcluso, ni siquiera se terminó. Anteriormente hablaba del caso Polisi en la región del Bío Bío, que justamente ahí es su región. Ahora, hablemos, usted es diputado integrante de la Comisión de Hacienda y le quedan unos pocos días al Ejecutivo para ingresar el proyecto de presupuesto de la Nación 2024. Debe ser en estos días o después el Congreso tiene 60 días para poder discutir el presupuesto. ¿Cómo se ve esa discusión? ¿Dónde va a estar el eje central de discusión del presupuesto 2024? Bueno, ingresa este proyecto el día viernes y creo que va a ser una discusión bastante árdua por un par de motivos. El primero, porque efectivamente todos estos casos de corrupción van a atravesar esta discusión sin duda con mayor fiscalización y de verdad de ocupar de mejor manera la enorme cantidad de recursos que es el presupuesto de la Nación. Son más de 70 mil millones de dólares que finalmente cuando uno revisa dónde están qué proyectos, claro, uno ve las líneas de metro en Santiago y uno dice ok, hay avances, pero si tú vas a regiones dónde están los proyectos habitacionales, los proyectos de gran infraestructura caminera, los proyectos para ir recogiendo por ejemplo todo lo que fue la destrucción de embalse, de canales de regadío, por ejemplo las zonas de Maule, Bio Bio, Ñuble y también en Ojís respecto de las lluvias que tuvimos durante el invierno. O sea, yo espero que sea un presupuesto que se haga cargo de ese tipo de demandas, de las demandas de seguridad que son hoy día tremendamente deseadas por las personas, pero también un tema que ha pasado un poco desapercibido, solo termino con esto, un tema que ha pasado desapercibido que es la enorme cantidad de personas en listas de espera en salud, se siguen muriendo chilenos y chilenas en listas de espera esperando una cirugía, una atención médica, hay más de un millón todavía de personas en esas listas de espera y eso también deberá hacerse cargo de este presupuesto. Uno ve que la discusión está muy central en lo político, me parece correcto, me parece que hay que tener cuidado que las glosas queden bien hechas para que no se repite este tremendo desaguisado del caso de convenio, pero yo le pregunto, diputados, ¿van a poner foco en la reactivación económica? Chile es un país que tiene una economía trancada, estamos frenados, creciendo la nada y el próximo año se ve peor aún. El presupuesto de la Nación, que además es austero, tiene que ser muy austero porque estamos en un mal momento económico, ¿se va a enfocar en eso? ¿Se van a preocupar de eso? O sea, nosotros vamos a pedir que este presupuesto se enfoque, por ejemplo, en todos los temas de infraestructura que permitan mover la economía, generar construcción, mover el espacio, digamos, de construcción. Tiene que haber un proceso de reactivación económica principalmente en el ámbito de vivienda y infraestructura a partir del MOPO, que esa inversión pública gatille la inversión también privada. Lamentablemente, lo que se viene hacia adelante para los próximos dos o tres años es una inflación que va a estar en torno al 3-4%, pero un crecimiento que va a estar entre 0 y 2,5%. O sea, vamos a tener más inflación que crecimiento económico y por tanto de eso hay que hacerse cargo y creo que este presupuesto junto con atender esas necesidades sociales tiene que gatillar y darle confianza también al sector privado para que vuelva a invertir. Yo estoy en Montevideo ahora, tuve que venir por el tema de ciencia y tecnología, presidió la comisión de ciencia y tecnología de la cámara y uno ve aquí en Montevideo la enorme cantidad de grúas de construcción, de inversión que aquí está sucediendo y cuando vas a Chile, cuando miras no solo la región metropolitana y veo Concepción, por ejemplo, tú no ves grúas, no ves ese movimiento y eso es un signo de que nuestra economía se ha detenido y eso lo hace pésima al país, sin duda. El sector de la construcción está duramente golpeado en nuestro país. Estoy con Mauricio Daza, también lo quería saludar y hacer algunas preguntas a Mauricio. Adelante. Sí, diputado, gracias por acompañarnos esta noche acá en Tiempo Violento. A ver, lo quiero devolver al tema de los convenios y la ley de presupuesto. Yo estoy de acuerdo que uno no puede andar legislando considerando que las personas que van a gestionar estos recursos de una tropa de delincuentes, es verdad. Pero, dada la experiencia, me gustaría que usted me contara qué medidas concretas, qué controles específicos han hablado usted, usted además es jefe de bancada de la democracia cristiana, qué iniciativas ustedes esperan que traiga la ley de presupuesto y si no la trae, cuáles iniciativas concretas van ustedes a impulsar para que esto no se repita el próximo año. Mira, una medida muy concreta, Mauricio, aprovecho a saludar. Mira, una medida muy concreta, ponerle un límite a estas 7.000 UTMs que tenían como libre disposición los gobernadores regionales de entregar 400 millones de pesos, esos son más o menos las 7.000 UTMs, a quien quisieran sin ningún control. Me parece que eso se acabó, eso se acabó. No puede estar esa situación. Lo segundo es que cada proyecto, cada transferencia de recursos, cada entrega de recursos que hagan los gobernadores regionales tiene que estar visada por los consejeros regionales. Hasta acá había muchos proyectos que los consejeros regionales ni siquiera conocían. Eso también uno lo puede incorporar en la glosa del presupuesto, que existe esa obligación. Otro elemento que hemos conversado con la Ministra de Ciencias, aprovechando la Comisión de Ciencias, es que una parte también de los recursos regionales, por ejemplo, vayan a la investigación en ciencia y tecnología, obligarlo a través de la ley de presupuesto. Me parece que ahí se han quedado muy atrás las regiones. Ciencia y tecnología se hace principalmente en la metropolitana, en Concepción o la región del Bío Bío y en Valparaíso, en esas tres regiones, en el resto esto ha decaído. Y me parece que ahí también el país si quiere mirar hacia adelante el futuro, darnos el salto que necesitamos, también hay que mirar este aspecto y eso también se puede incorporar en la ley de presupuesto y lo hemos hablado con la Ministra de Ciencias y también con la directora de presupuesto y yo espero que esa glosa quede incorporada en el presupuesto. Me parece que ahí hay un par de tres medidas que pueden ayudar en esto. Y obviamente pedirle ahora a las fundaciones que tengan experiencia, como pasaba ahora que se creaban y al día siguiente recibían 400 millones o 700 millones de pesos. Oiga, diputado, ¿y qué le parece que se condicione siempre el presupuesto? Ya, ok, vamos a avanzar con el presupuesto pero ojo con esto, caso convenio, bla, 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 bla. Ojo con esto, los trabajadores de la salud, ojo con esto, ley de usurpaciones, el famoso veto presidencial, como que la discusión política está siempre condicionada ¿por qué me vas a dar a cambio? ¿Hay poco juego limpio en la política hoy día? Yo creo que más que poco juego limpio lo que hay es que los chilenos no tenemos esta capacidad y yo que provengo de la democracia irisiana es un partido que ha dado muestras de aquello, no somos capaces de hablar con claridad y con todas las cartas sobre la mesa, siempre andamos con lenguaje medio ambito, oblico, cuando movemos la mano esperamos que el otro entienda qué significa que quiero mover la mano, no era golpearte sino que era que quería peinarme, estoy dando un ejemplo muy burdo, pero nunca hablamos de manera directa, ¿ok? Entonces yo creo que eso le hace falta hoy día a la política, el gobierno por ejemplo tiene un problema hoy día, yo dije hoy en un medio de comunicación esta ley de presupuesto va a estar eclipsada por otras negociaciones, la negociación de la ley de usurpación y principalmente de lo que es la autotutela, ¿no es cierto? Va a estar eclipsada por el tema de la ley cortada y sapre, porque ahí lo que hay son pugnas políticas de visión de país que están chocando, va a estar eclipsada por la reforma previsional y cuando digo eclipsada es que cuando estemos discutiendo la ley de presupuesto esos astros que son estas otras discusiones van a estar ejerciendo fuerza gravitacional sobre esta discusión, pero nadie lo dice abiertamente y yo por eso prefiero hablar de esta forma porque si no despejamos esos temas que acabo de nombrar obviamente van a golpear la ley de presupuesto ahora, todo se ha convertido en este tiempo en una pelea casi teológica digo yo casi teológica que es como de vida o muerte cuestiones que a veces son bien de ese antiguo práctico pues soldado efectivamente diputado Erick Aedo un abrazo gracias por el contacto desde Uruguay con el tiempo violento que le vaya bien nos vemos disfrutes una pamplona por ahí nos vemos un abrazo nos vemos muy bien buenas noches chao buenas noches el diputado Erick Aedo de la ADC es parte de la Comisión de Hacienda Juan Carlos coincide hoy día falta claridad en la discusión política hay mucho intercambio hay mucho negocio hay mucho condición o eso es parte del ejercicio de la política no, eso es parte del ejercicio de la política y de hecho particularmente en la ley de presupuesto cuando se tramita hay muchas presiones cruzadas la ley de presupuesto de hecho a mi me parece que es una ley cuya tramitación es muy oscura ¿por qué? es difícil y a mi me ha tocado tramitarla y el seguimiento de las indicaciones que se presentan las que se aprueban es muy complejo las conoce prácticamente solo el Ministerio de Hacienda la IPRE y las comisiones mixtas de presupuesto ¿el resto no entiende nada de lo que está hablando? el resto no entiende nada son tramitaciones a altas horas de la noche los cierres aparecen cosas que se quieren decir de una manera se dicen de otra a mi me parece que es una ley muy importante y ciertamente se ponen cosas esto mismo seguramente la flexibilización de los requisitos para los traspasos a las fundaciones que iba en el articulado permanente tengo la impresión que no se lo explicó a nadie simplemente quedó y como son tantas normas tantas partidas que tienen tantos detalles ciertamente creo yo que es una ley que tiene un tratamiento insuficiente tal vez el plazo es corto podría remitarse más tiempo y como hay transparencia que la gente alcance a entender que es lo que se está aprobando aquí lo de convenio fue súper llamativo porque el diputado Yarso nos contó que cuando se está discutiendo la famosa glosa que permite que el caso convenio se dé como usted lo conoce el diputado Miguel Mellado un polémico diputado él levanta la mano y dice oye ojo con esto revisemos esto era las 5 de la mañana y el presidente de la cámara el diputado Milosevic toca la campanita y dice no son las 5 de la mañana a votar pum campanazo y la ley sale el presupuesto sale como está se pudo evitar pero era las 5 de la mañana lo hizo presente también Fidel Espinoza Fidel Espinoza también lo hizo en la comisión porque esto no era glosa esto venía articulado permanente y sin embargo o sea venía del principio el proyecto nos incorporó en la tramitación se le pasó a todo el mundo y sin embargo se le pasó a todo el mundo pero esto tiene que ver con la tramitación legislativa o sea tiene que ver con las urgencias la sumurgencia con esto ir a la rápida sobre la marcha y terminamos con discusiones 3, 4 de la mañana o sea eso es habitual ¿cuánto tiempo se debiese discutir el presupuesto porque son 60 días? sí lo que pasa es que tiene un tema entre más lo alargas mayor son los grupos que se suben en las pedidas y además es un clásico 30, 60 días antes de que empiece la discusión presupuestaria empiezan los paros en los servicios empiezan a moverse los distintos gremios porque este es el minuto del año en que ellos pueden lograr sus beneficios aquí se pide es el momento de pedir si tú le dices a los parlamentarios que lo logremos 30 días más esta cuestión puede terminar incendiada la verdad que no no es un tema de más tiempo pero si hay un tema de entender y hacer bien las lecturas nos quedamos súper cortos con lo que está planteando el diputado con mucho cariño pero qué pasa con los tratos directos que son amplísimos qué pasa con la fragmentación de las compras públicas que bastaría es una norma muy simple bastaría con que cualquier fraccionamiento de compras anteriores se entendiera que es parte de la primera compra que se hizo entonces uno podría ir a mencionar los montos o sea hay varias reformas que se podrían hacer y que van en la misma línea yo creo que esos son temas que también tenemos que abordar hay un gran abuso del trato directo hay un abuso del trato directo sí, absolutamente lo que decía el gobernador en la entrevista absolutamente claro porque una cosa es aportar a los bomberos al teletón instituciones reconocidas por décadas que llegar y pasar para cualquier fundación pero no solamente por eso sino porque a veces el gasto es necesario pero está mal programado no se hizo tiempo no se licitó cuando correspondía entonces resolvamos como sea y hacemos un trato directo Rodrigo, ¿dónde va a estar el quí de la discusión presupuestaria? yo creo que la moraleja es como poder observar cuáles son las oportunidades de mejora y las zonas de mejora en la discusión presupuestaria a efectos de minimizar estos riesgos que se han presentado de toquemos la campana a las 5 de la mañana y justo eso pasó generó agua abajo imagínate lo que ocurre entonces hay una oportunidad de mejora en el tema de la ley de presupuesto de hacerla más transparente más cercana a la comunidad que la comunidad la entienda más y al mismo tiempo que el engranaje funcione mejor de cara a un objetivo común que ese objetivo común es la probidad la transparencia y el minimizar los factores de riesgo que impliquen corrupción si no se aprueba en esos 60 días se ejecuta el presupuesto anterior así es nos ha pasado perdón no que yo recuerde de los últimos 30 años o lo menos a ver es así pero no es tan así ¿cómo Mauricio? no porque a ver para que la gente entienda existe una comisión especial de presupuesto que es bien singular porque la integran senadores y diputados eso es lo primero lo segundo en contra de lo que mucha gente cree esa comisión funciona todo el año todo el año no solamente cuando se discute la ley de presupuesto esa comisión que es una comisión grande se divide en varias subcomisiones cada una de estas subcomisiones tiene a su cargo el analizar lo que son distintos capítulos del presupuesto según a los órganos a los que va destinado o sea hay una primera comisión que ve por ejemplo gobierno central ministerio del interior servicios asociados hay otra que ve agricultura con todos los servicios entonces ahí existe un escrutinio respecto a la ley de presupuesto y existen parlamentarios que se supone que debiesen estar muy arriba de esas partes de la ley de presupuesto para después interactuar cuando esto va a la sala tanto del senado como de la cámara de diputados para hacer la discusión global porque obviamente no todos van a poder estar encima de todo todo el tiempo y la idea precisamente es segmentar esto entonces yo creo que más que el sistema legislativo lo que nos falla es la calidad de los parlamentarios su compromiso con hacer bien su trabajo yo creo que el régimen de discusión de la ley de presupuesto es razonable está bien ideado está bien concebido son malos los que la discuten el problema son la gente que tiene que ejecutar esta cuestión porque además hay otro tema porque por otro lado tenemos es que ojo yo también fui asesor legislativo 12 años en el senado yo veía como había parlamentarios que conocían perfectamente y se repetían cada vez en la misma subcomisión entonces había parlamentarios que por ejemplo sabían muy bien agricultura y conocían el tema en detalle y no se les pasaba nada y aportaban su visión y eran escuchados cuando esto se discutía en la comisión plena de mixta de presupuesto y cuando después se discutía en el senado y en la cámara en sala pero acá lo que nos falta insisto son parlamentarios que estén un poquito más atentos porque por otro lado no se les pasó corten el deseo se les pasó la cuestión esta de los aportes a la fundación no, no se les pasó si tuvieron como acá se ha señalado esto venía en el proyecto que ingresó el ejecutivo no se les pasó lo que ocurre es que aprobaron esta norma ahora yo tampoco quiero decir que la aprobaron bajo digamos la convicción de que con esto se abrieran las puertas de la corrupción al revés yo creo que lo aprobaron sin pensar de que si abrían esta puerta iba a haber un lote de corruptos que se iba a aprovechar de esta situación se aprobó probablemente porque querían darle más atribuciones a los gobiernos regionales para poder disponer más fácilmente de los dineros confiando de que las personas que iban a asignar estos recursos lo iban a hacer bajo criterios de provincia lo mismo respecto de la seremia pero bueno lamentablemente la experiencia y es triste decirlo cuando en Chile usted abre un espacio para la corrupción adivine que pasa se concreta la corrupción que es lo que ocurrió con el tema de los gastos reservados terminamos con Milico Gates terminamos con Paco Gates que es lo que ocurrió por ejemplo en el ejército respecto de estos viajes que hacían una escala técnica en Disney en Orlando cuando tenían que ir personal del ejército a perfeccionarse en materia de militares entonces esos son los problemas acá en Chile usted abre un espacio de corrupción se mete en la corrupción ¿estás de acuerdo Juan Carlos? ¿ahí estuvo el gran pecado de este presupuesto de 2023? yo creo que la ley de presupuesto en general tiene un forado gigante que son las indicaciones en sala que se presentan en última hora esto funciona así hay comisiones especializadas que lo que van aprobando no se discute más y lo que no se aprueba pasa a la instancia siguiente que es la subcomisión grande que es la grande y funciona todo el año pero solamente mirando la ejecución del año anterior es decir no hace un seguimiento digamos de lo que va a pasar para el futuro sino que pregunta cuánto ha ejecutado a tal mes o qué modificaciones ha habido pero al final al final de la tramitación en el último capítulo hay un momento en que esto ya va a la sala y ahí se presenta además muchos diputados presentan indicaciones que son inadmisibles y se confunden le piden patrocinio al gobierno y el gobierno entonces la negociación dice ya esta tuya yo te la voy a patrocinar y se presenta ahí por correo electrónico a las 4 de la mañana y ahí aparece esto yo creo que eso no es en sí malo pero es poco transparente e impide un buen seguimiento y ciertamente como decía Mauricio los parlamentarios que tienen más tiempo saben mucho mejor manejar estas cosas hay muchos que no saben la pregunta es la firme de todos los parlamentarios la metodología es compleja es compleja la realidad es compleja entender las partidas de ingresos gastos los subtítulos las glosas es decir efectivamente es toda una ciencia ¿está de acuerdo con eso Gloria? ahora yo digo plata para asesores hay la ley de presupuesto es compleja eso es una realidad pero aquí hay que entender varias dinámicas que se dan al mismo tiempo es cierto lo que tú dices funciona todo el año pero efectivamente lo que va haciendo es la revisión del presupuesto la ejecución presupuestaria el primer besamano que pasa los distintos servicios porque eso es en buenas cuentas es el desfile de autoridades públicas por la subcomisión de presupuesto ¿para qué? no, primero mostrándole que se gastó la plata y que lo ha hecho bien porque si la ejecución es mala no me venga a pedir nada si su ejecución es malita significa que usted no se sabe gastar la plata entonces no me puede pedir más recursos de lo que usted me está pidiendo hoy día o sea si la plata me la gasté bien deme de nuevo porque si me hice mal mi pega y no gasté la plata me la van a quitar o deme para cosas nuevas y vamos como se va incrementando esa es la discusión que se hace en Hacienda en el anteproyecto presupuesto pero siempre que vienen a poner su presupuesto hacen lobby con los parlamentarios para oiga ayúdeme que la DIPRES no me quiere dar ayúdeme que la DIPRES me incorpore un proyecto que yo quiero y empieza ahí la discusión entonces esto es como la pelea con el enemigo porque por un lado tienes un proyecto muy bien estructurado que se manda desde Hacienda y por otro lado tienes los mismos servicios con los parlamentarios tratando de subir proyectos o partidas que se le quedaron afuera y por otro lado tienes el gallito con los parlamentarios que los parlamentarios también quieren poner su sello donde lo pueden poner en la ley de presupuesto el único espacio que le queda es la glosa y ahí tenemos las glosas más increíbles las glosas más increíbles y ahí claro limitaciones desde el punto de vista cuánto personal pueden contratar ahí los gallitos empiezan a florecer a florar lo mismo con el tema de los gastos reservados ahí también están llenos de glosas entre medio que es donde el parlamentario mete mano en el fondo y establece digamos qué es lo que su sello o qué es lo que él quiere dentro de la ley de presupuesto entonces yo creo que el tiempo está bien yo creo que ponerle más tiempo es la verdad que no tiene un buen propósito yo creo que los tiempos están bien definidos ahora es evidente que no todos los parlamentarios se manejan en los temas en los cuales votan eso es una realidad hay que recordar que hace tiempo atrás poquito tiempo atrás teníamos un asesor de gobierno que daba indicaciones desde la tribuna a los parlamentarios que estaban en el hemiciclo eso la verdad que es vergonzoso porque se supone cuál fuese sí voy a dejarlo ahí pero ni yo sabía eso con tiempo hasta Daza te ha golpeado claro entonces la verdad que otro parlamentario que también es un clásico que va levantando la mano bajándola para indicarle al resto de su bancada o sus colegas cómo tiene que votar y eso denota que el resto de los colegas no se leyó el proyecto porque si no necesitaría a alguien que le esté soplando siguen conmigo al que supuestamente más sabe yo creo que los sueldos son bastante buenos y tienen presupuesto para asesoría la verdad que uno esperaría una mayor especialización claro hasta el 20 el diputado Aedo confirmó el día 29 el viernes se presenta el proyecto y de ahí tiene 60 días el parlamento para aprobar o rechazar el presupuesto 2024 vamos a estar entonces hasta el 29 de noviembre con esta gran 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 discusión atención al siguiente titular mire investigan a detective por pérdida de escuchas telefónicas de Daniel Jadwe en el caso LED solo encontraron 4 audios y una llamada es como el combo jefe encontramos 4 audios y una llamada de todo lo que se perdió y creo que se perdió como 3 meses de información esto es parte del caso luminaria pero dentro del caso luminaria hubo pérdida hubo se desapareció material bueno se inició una nueva investigación por parte del ministerio público y dentro de eso lo que se encontró fue lo que estaba ahí en el titular Rodrigo Rattis ¿qué le parece lo que hemos conocido? preocupante que se pierdan elementos como escuchas telefónicas en el contexto de una carpeta de investigación lo anterior no es no es común y evidentemente debe levantar la luz la luz de alerta se debería hacer una investigación propiamente tal a efectos de poder determinar qué es lo que ocurrió porque esas escuchas telefónicas pueden ser determinantes efectos de levantar o desarrollar la responsabilidad penal de las personas que están siendo investigadas mira el detalle los archivos faltantes van desde el 28 de enero del 2019 hasta el 19 de marzo del 2020 donde hubo un total de 20 llamadas actualmente solo se encuentra con material el día 20 de diciembre del 2019 o sea desde todo eso enero, febrero, marzo de los tres meses de los dos meses en rigor se encontró un día de material Gloria la verdad que es lamentable la situación y bien extraña porque la verdad que la de Green es un organismo bien profesional tiene bastante buen resguardo de las pruebas que administra me parece bien insólito yo creo que las pruebas terminarán apareciendo en algún lugar no creo que se hayan perdido de manera definitiva y me imagino que tendrá algún mecanismo para poder recuperarla me imagino que están guardadas en más de un lugar y habrá trabajado más de un miembro digamos de la institución en su análisis no creo que haya estado dedicado solamente a uno así que confío en que lo que está faltando aparecerá porque si no el problema es de fe pública puede ser que sea quizás irrelevante lo que estaba ahí pero vamos a pensar que tuvo un mal destino o que fue hecho con alguna finalidad delictuosa digamos el tema de eliminarla entonces yo confío en que ojalá aparezcan ¿crees que van a aparecer Juan Carlos? yo creo que sí porque me imagino que estas carpetas tienen un respaldo digital un respaldo físico la nube debe haber servidores confiamos en la nube de todas esas cosas algo de vida porque si fuera así de fácil quiere decir que estamos mal o sea hay tecnología para encontrar cosas muy escondidas y antiguas imagino que estos mensajes estos whatsapp y cosas llamadas estarán disponibles nuevamente es preocupante que ocurra esto en la PDI pero bueno cuando hay construcciones que están armadas para causar perjuicio delictual este tipo de cosas pasan estas cosas pasan el año 2014 el país se vio sacudido por el famoso caso Penta fíjense que el caso Penta no ha terminado e incluso podría estar recién por cerrarse con un amplio y largo desfile de ex autoridades ex subsecretarios y ministros ahí está el titular que rescata hoy cooperativa y dice empresarios y políticos volverán a desfilar por tribunales en la recta final del caso Penta ¿por qué volvemos a hablar del caso Penta el famoso caso de las clases de ética? Mauricio explícame no entiendo nada usted no se había acabado esto con las clases de ética a ver sí es que lo que pasa es que es un caso complejo yo aclaro desde ya que fui abogado querellante del caso Penta por la Fundación Ciudadana Inteligente a ver muéstrame de nuevo la foto que habían en la nota donde se anuncia esta reactivación del caso Penta miren vean todos esos señores están los Carlos Carlos Dena los Carlos Lavín López Corbin el famoso raspado de olla Iván Moreira y el señor Salaquet ya la diferencia es que hasta hace algún tiempo atrás todas estas personas estaban imputadas iban a tener que ir a juicio oral arriesgando penas de cárcel hoy día ninguno va a ir como imputado sino van a ir como simples testigos esa es la principal diferencia entre el caso Penta de lo que era a lo que es lo que queda de caso Penta a ver básicamente acá la imputación consistía en que la empresa Penta triangulaba a través de facturas y boletas ideológicamente falsas por servicios que nunca se habían prestado dineros para el financiamiento ilegal de campañas políticas para el financiamiento ilegal de actividades políticas de determinados personeros y también para el financiamiento ilegal de partidos políticos esa era la imputación la imputación original involucraba que se establecían a estas personas como autores de un conjunto de delitos relacionados precisamente con este mecanismo y eso involucraba tanto a quienes se entregaran los dineros los dueños del caso Penta Carlos Denalo Carlos Lavín como personas que eran intermediarios de estos fondos en su momento estuvo Jovino Novoa quien fue condenado por delitos tributarios en el contexto del caso Penta en un procedimiento abreviado y finalmente habían las personas que eran los receptores dentro de los cuales estaba adivine quién Iván Moreira por el raspadito ¿se acuerdan? bueno lo que ocurrió en esto es que estaba la investigación avanzada se cerró la investigación en su caso en su momento estaba a cargo del fiscal Carlos Gajardo y el fiscal Norambuena y bueno incluso se pidió el desafuero del senador Iván Moreira para poder llevarlo a juicio oral adivina quién hizo la Corte Suprema acogió el desafuero y dio luz verde para ir a juicio oral cuando estaba todo listo se había presentado incluso una acusación con miles de pruebas miles de testigos miles de correos electrónicos informes periciales que daban cuenta de todos estos hechos que se estaban imputando fíjese que estábamos en febrero yo también era parte lo habíamos acusado y resulta que justo el día me acuerdo que llegaba el Papa a Chile resulta que una noticia chiquita de la fiscalía que estaba a cargo del fiscal que estaba sobre los fiscales Gajardo y Norambuena dijo ¿sabe qué? ya no vamos a ir nada a juicio ¿para qué vamos a ir a juicio? llegamos a un acuerdo llegamos a un acuerdo con Iván Moreira para cerrar su caso por 30 millones de pesos que obviamente él paga con la dieta que recibe como senador cargo al cual llegó a partir de una campaña la cual habría sido financiada ilegalmente viva Chile ¿no? y además se dijo mire con posterioridad a estos señores de Leroy y Lavín no vamos a hacer nada con ellos porque ¿cómo los vamos a llevar a juicio? ¿sabe lo que tenemos que hacer? escuche bien clases de ética ¿no? con unas clases de ética y el pago de una suma de dinero que obviamente a ellos no les duele mucho entonces se acabó toda esa arista pero quedó una cosa dando vuelta yo sé que este caso tú te lo sabías al real derecho me lo puedes recitar con los ojos cerrados pero esta arista que queda dando vuelta ¿a quién persigue? ya esta es otra arista o sea acá como en buen chileno se corta por el hilo más fino había una imputación que daba cuenta de lo siguiente que estas empresas del grupo Penta habían contactado a través de su entonces gerente Hugo Bravo que ya falleció y que reveló todo el resto del caso más una persona que ahora también está siendo imputada que era una persona de contabilidad del grupo Penta contactaron a personal del servicio impuesto interno para los efectos de poder realizar un conjunto de acciones que bajara la carga tributaria del grupo Penta acciones ilícitas obviamente esto es lo que se va a investigar de hecho está imputado personal del servicio impuesto interno y esta persona del área de contabilidad ex persona del área de contabilidad que es Marco Castro Sanguinetti como autores de delitos de cohecho y soborno punto todas estas personas que van a ir dice la nota vuelven a tribunales le cuento una cosa no, no vuelven a tribunales nunca han estado en tribunales nunca declararon como imputados los que quisieron declarar porque muchos se resguardaron en su derecho a guardar silencio bueno no declararon nada entonces finalmente yo creo que Penta es un caso de impunidad el fiscal que desbarató todo el caso Manuel Guerra se fue de la fiscalía se fue a trabajar a una fundación financiada por platas municipales de las comunas de la región metropolitana en la zona oriente en contra de el tema de la inseguridad para ver y coordinar acciones de seguridad resulta que en el informe que emitió Contraloría respecto del caso de Itacura fíjense lo que se descubrió de que esa fundación a la cual se fue a trabajar Manuel Guerra no ha rendido los 100 millones de pesos que le han entregado ah y después se fue a trabajar a otra parte hoy ya está trabajando en la universidad de San Sebastián con el ex ministro Andrés Chadwick primo del presidente Villera al cual Guerra tampoco investigó por el caso Exalmar nunca pidió los correos electrónicos ¿se acuerda? respecto de las pesqueras que tenía el presidente en el norte de Chile bueno así funciona nuestro sistema hoy día en Chile ahí está el titular Manuel Guerra ex jefe de la fiscalía que indagaba malversación en Bitacura ahora trabaja para la entidad financiada por ese municipio informe que rescata CIPER Rodrigo ¿te coincides con Mauricio de que este caso Penta es un símbolo de ¿cuál fue la palabra exacta Mauricio? de impunidad impunidad muchísimas gracias y el caso Penta hay otra palabra que lo explica también que es la sensación de abuso en el sentido de que solo una parte de la población sería perseguida en procesos penales y habría otra parte de la población que es casualmente la que tiene más recursos que nunca sería perseguida en los tribunales superiores de justicia y eso implica comprender que hay una sensación de discrepancia de desigualdad de abuso respecto de una parte de la población eso estuvo en el núcleo del estallido social y complementando la información que decía Mauricio yo entiendo que también la audiencia de preparación de juicio oral que es lo que se va a hacer y por eso van a desfilar muchas personas es porque se va a imputar o se va a llevar a juicio a empresas en el contexto de responsabilidad penal de las personas jurídicas pero la foto política va a ser súper potente va a desfilar Piñera entiendo Andrés Velasco hay ex ministros ex autoridades que la fotopolítica está desfilando como testigo en el contexto del caso Penta pero nadie se va a poder sacar el balazo en primera instancia y apuntado con el dedo respecto de lo que ocurre podría estar Carlos Alberto Leda Carlos Eugenio Lavin sus mujeres sus señoras el ex presidente Piñera ex parlamentario algunos empresarios Carlos Bombal el ex diputado Cardemil el ex diputado Felipe de Musí el actual senador Iván Moreira y los empresarios Manuel Cruzat y Andrés Navarro entre otros Gloria ¿qué te parece esta información que hemos conocido? Bueno la verdad que este es uno de los casos lamentables desde el punto de vista judicial ¿por qué? Bueno y esto da pie también a toda la reforma o lo que se impulsa en materia de cómo se abordan los delitos económicos yo creo que espero que nunca más nunca más volvamos a tener situaciones tan graves como esta y que la resolución sea sanciones como cursos de ética o hacer clases de ética a esta gente todavía le queda pendiente corrígeme a Mauricio por lo menos dos años más de suspensión de sus derechos políticos ¿no? porque el tema para ellos no ha terminado le quedan dos años más ellos no han votado ninguna de estas elecciones y le quedan dos años más todavía la sanción es bastante mínima y la verdad que este es un caso que para la gente es un caso de impunidad ¿tú coincides con eso Juan Carlos? ¿este es un caso de impunidad? no sé yo mira yo honestamente no lo conozco en detalle aquí Mauricio es querellante el caso expone su visión como parte del asunto o sea no quiero ser ofensivo pero tu objetividad aquí está en cierto grado constreñida por tu carácter de querellante entonces me cuesta tener una visión con estos comentarios objetivos fui querellante por una fundación sin fines de lucro ojo pero a veces pasa que las fiscalías generan a uno sensaciones de impunidad ¿pero era justo tener clase de ética? ¿era justo? el caso tsunami por ejemplo a mí generó una sensación de impunidad brutal después a la misma fiscal Huerta le ofrecieron también un cargo en el gobierno entonces así funciona el sistema y yo creo que lo valioso es lo que dice Gloria que de aquí efectivamente esta sanción de la clase ética era un poco ridícula yo no sé qué pasó en el caso SQM que también era bien difícil porque además le repartían a todos los sectores políticos esto era por último gente de un partido que se repartía plata entre ellos mismos pero en el caso SQM hubo para todos lados entonces si es impune o no impune bueno es el sistema que tenemos lamentablemente es lo que hay y tendrá que corregirse hacemos una pausa regresamos de inmediato con más tiempo violentos aquí en VIAX ya regresamos